Buena, ahí va, bailando, bailando, cuarté Ay, 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 ay muñeca, dale Tú jugabas a traicionarme y yo tan solo amarte Tú fingías en cuidarme, yo quería respetarte Y tú tan divertida y elegante Con tus amigas enfiestadas en los bailes Te creíste una reina porque siempre te buscaba Pero dime qué te pasa si te digo ahora ya basta Ya me canse de tus mentiras, de tus historias falsas Ay, amor, la hagamos corta, ya no la hagamos larga Hoy sigue princesa tu camino, ya no vuelvas más Ya me canse de todos tus engaños, tienes tu libertad Hoy se termina todo lo nuestro hasta las promesas Con el corazón en la mano, yo te digo Ya no caigo de vuelta Buena Para, para la gente de la Florida Tú jugabas a traicionarme y yo tan solo amarte Tú fingías en cuidarme, yo quería respetarte Y tú tan divertida y elegante Enfiestada con tus amigos en los bailes Te creíste una reina porque siempre te buscaba Pero dime qué te pasa si te digo ahora ya basta Ya me canse de tus mentiras, de tus historias falsas Ay, amor, la hagamos corta, ya no la hagamos larga Hoy sigue princesa tu camino, ya no vuelvas más Ya me canse de todos tus engaños, tienes tu libertad Hoy se termina todo lo nuestro hasta las promesas Con el corazón en la mano, yo te digo No, ya no caigo de vuelta Y ya no caigo de vuelta, corazón Y ya no caigo, y ya no caigo Y ya no caigo de vuelta Y ya no caigo, y ya no caigo Y ya no caigo de vuelta ¡Ay!